Papaban, pam, 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 qué capitulas, tío Hola, habitantes de la comarca, Manu, el agujero hobbit, toma ya, hoy estoy super bajito, o sea, tengo la silla super bajita y la camisa super alta porque la cámara la tengo bajita y si me pongo normal me salgo de la cámara y claro, como Manu es tonto, en vez de subir la cámara se baja Manu es que donde no llega, no llega Unboxing, tenemos aquí la daga, un mama, llevaba tiempo queriendo grabar unboxing y tengo varios juegos por ahí que no los he grabado los he abierto porque me ha podido el ansia, porque sí, somos humanos y de vez en cuando nos puede el ansia, no nos podemos esperar a grabar y los abrimos y dijimos, oh no, tenía que abrir los grabados para el canal, me da igual, tío, de vez en cuando quiero disfrutar en privado ¿Vale? Y traemos un juego que me he hipeado mucho por las redes de veros a un montón de gente y digo, pues lo tengo que probar, tío que es el Brew, o Brew, como leche se llame, juego de Delirium Games, que es este jueguecito de aquí A ver, tengo que decir, no lo he tocado, no lo he palpado, pero he visto un montón de fotos, un montón de... he visto algún vídeo y demás para ver de qué iba así que más o menos sé lo que trae, más o menos, pero bueno, no sabía si abrirlo o no abrirlo, pero como he abierto varios, digo, venga, este lo vamos a abrir en el canal ¿Vale? Me lo he pillado en Jugamos Una, como siempre, y me viene con una promo me imagino que lo darán en todas las tiendas, pero a mí Jugamos Una, me ha mandado esta promo que no sé lo que es Ah, son como más personajes, ¿no? Creo que son cuatro personajes extra Ah, no, criaturas aliadas Eligiendo aliados, cada jugador elige una criatura aliada o roba una al azar Coloca criatura aliada bajo tu loseta de personajes Ah, son como mascotas para los personajes Como una mini expansión, pues ya está guay, ¿eh? Así que, nada, lo voy a dejar por aquí Yo las cartas, como las cartas sean de esta calidad Estoy flipando en colores, ¿eh? Las cartas son de cojones Y encima con un brillo ahí satinado, como si fuera en 3D Yo... Yo... No lo veáis, pero... No, no lo estáis en cámara, pero... Oye, como las cartas sean así No tengo sombrero, hoy precisamente no tengo sombrero para quitarme Pero me lo quito, me lo pongo y me lo quito Venga Abrimos Un, dos, tres Brio, un juego de Steve Torres ¿Steve Torres? ¿Steve Torres se llama el autor? Pues sí, señor A ver, estéticamente es... Me mola Este tipo de arte a mí sí me mola Delurial Game Pandasaurio Game Me imagino que esto será la editorial madre Y esta ha salido la editorial en español, creo No lo sé, igual no me echéis mucha cuenta, ¿vale? Trasera, caja pequeña El juego es de... Lo pone aquí De dos a cuatro jugadores Cuarenta y cinco, noventa minutos Diez años de edad Vamos a abrir esto A la pregunta de si voy a hacer tutorial O no, no lo sé ¿Vale? No lo sé porque Ya hay muchos tutoriales de este juego Igual grabamos Esto siempre lo digo Al final nunca pasa Pero igual intentamos grabar partida directamente Para que vea ahí el juego en funcionamiento Porque este... Yo creo que este juego sí le puede molar a Chris Y es una partida que se puede grabar fácilmente ¿Vale? Es sencillote y demás No lo sé Ya veremos lo que hacemos Abrimos Tío, me gusta mucho el acabado del juego Caja gordota Sí señor ¿Cómo huele esto? Va, huele perfecto Tío Tío, tenéis que sacar que alguien saque O The Game O The Game La fragancia de juego de mesa O sea, imaginaros una fragancia que lo echáis Y huela a juegos recién abiertos Si da la leche Manual con portada Una pequeña historia ambientativa me imagino Yo no digo nada Pero la calidad de este juego Me están sorprendiendo para bien No esperaba que esto tuviera esta calidad O sea, si las cartas son así Ahora la veremos Si las cartas son así El manual también Es gordito ¿Vale? No es muy complicado Por lo que he estado viendo por ahí No es muy complicado Troquel A ver el troquel Vale, el troquel normalito Normalito tirando pa' gordito Pero no es una cosa exagerada ¿Vale? Pero está guay Plancha de troquel No sé lo que es esto Esto sí es el jugador inicial Esto no sé lo que es Aquí contadores de 1 y de 3 Serán los recursos, ¿no? Estos son recursos Son setas Son Como hojitas Los personajes Cuando yo lo he visto En los vídeos Pensaba que eran Que eran cartas Y no Son planchas de troquel O sea, que guay ¿Vale? Dos lados Con el lado de la habilidad Y el lado normal A ver Y el arte Mola mucho, tío Leio El arte mola un montón Me recuerda Bueno No sé lo que me recuerda Pero está muy chulo Este es el tablero principal Y viene troquelado Vale, está guay A dos caras Cara noche Y cara de día Tiene alguna Variación O solo estética Obteno uno Y Entre una criatura Sí Oye, pues sí tiene variación O sea, las acciones son distintas Vale Más rejugabilidad Más personajes Con más Que tiene cuna Ostras No me lo esperaba tampoco O sea Vale Chapó Chapó por la producción de este juego Porque no me lo esperaba así ¿Eh? Sinceramente Me alegro haber hecho un bossing Eh Más recursos ¿Vale? Y aquí Madre Pues viene con Con inserto Que siempre está guay ¿Vale? ¿Esto para qué es? Viene como se guardan las cosas En algún lado Siempre suene Siempre Hay jugados que lo traen Y jugados que no Eso siempre lo echamos falta Tío O traen inserto así raro Que venga Explicado Dónde se guardan las cosas O serigrafiado aquí al fondo Dónde se guardan las cosas Porque no creo que esto Sea para dividir los recursos Pues si es para dividir los recursos Por aquí se escapa Bueno, no lo sé Tenemos dados De los cuatro jugadores jugadores Y dados neutrales Ahora los vemos Cartas de bosque Y cartas de criaturas Y de poción Aquí debajo no hay nada ¿Vale? La caja podría haber sido Un poquito más chica Si caben todos los insertos Aquí sobra un poquito de aire Pero bueno Son medidas estándar Que al final Pues es lo que hay Vale A ver La caja está súper decorada Tío Me gusta mucho Me gusta Mucho Vale Abremos cartas Tío Que sean así O sea Si son así Yo me levanto y voy ya Dios Pues señores A ver No son tan gordas ¿Vale? O sea Esto Es una calidad extrema También porque son cuatro cartas Nada más No son tan gordas Pero las cartas No están nada mal No son las más gordas Que he visto Pero no están nada mal No llega a la calidad De Las cartas Por ejemplo Del Brass Brimingham Que creo que eran Así súper gordas Pero Están bastante guay Vale La enseño Tenemos cartas De criaturas Que según vi Eran de De tinta Según la actuación Es que el arte Mola mucho Tío Vale No las voy a enseñar Todas ¿Por qué no? Pero para que veáis Los dibujitos Criaturas moradas Criaturas amarillas He sacado Solo la morada Solo Sí Criaturas amarillas Parecen como Pokémon ¿A que sí? Pokémon de agua Pokémon de hielo El Pokémon de aire Ellos son Putos Pokémon Tío No me jodas Pokémon de fuego Este pulva Más un evolucionado Babas ¿Vale? No las voy a enseñar todas Y al final las voy a enseñar todas Pero bueno Y los Pokémon de agua ¿Dónde están? Aquí están los Pokémon de agua Aquí están ¿Ok? Son criaturas Que las vamos a entrenar Y mientras las tengamos entrenadas Pues nos van a dar Estas habilidades De aquí abajo El juego es que es muy sencillo De explicar ¿Vale? Así que por eso te digo Que si consigo grabar partida Lo aplicamos durante la partida Y lo jugamos Y listo Las cartas de poción Para darte habilidades Extra durante la partida De un solo uso ¿Vale? Un montón de pociones Un mercado de pociones Para comprar y demás Las cartas de bosque Que es para colocar Pues al final Esto es un Colocadados Básicamente Lo vamos a tener nuestro Nuestro set de dados Cada uno Y lo podemos colocar En el tablero En las cartas de bosque Para conseguir recursos Para entrenar criaturas Y para hacer un montón de cosas Los dados No me gustan ¿Vale? No me gustan Mira que juego Me está encantando Estéticamente Y los componentes Como 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 componentes Están bien Son dados Serigrafiados Están bien Pero los colores No me gustan Me da un aire viejuno Que no creo que le pegue al juego Esto le pegaría dados Más llamativos No me gusta Pero bueno Es lo que hay Es que no me gustan Los colores Tío Este verde Tío No No me gusta Pero bueno Es lo que hay Los dados de los jugadores ¿Vale? Se ven más bonitos En cámara Que tocándolas Y los dados Neutrales Un montón de dados Con distintas caras De recursos Y de un montón de cosas A ver Si queréis ASMR de dados Mira Ahí lleváis ¿Veis? No os toquéis No os toquéis Os quedáis siacos Vale Y las cartas De bosque Que están Sorprendentemente No traen aire fácil Porque una sí Otra no No tenían aire fácil Para cartas grandes Dios ¿Y ahora? Y ahora Tendré que matar Ahora me voy a matar Dios No puedo No puedo Seguro que marca Alguna carta Hay alguno Que se está en su casa Rascándose Sacándose los dientes Esas cosas Por lo que he hecho ¿Se ha marcado? No Se ha marcado No le pasa nada Las cartas son antidagas Vale ¿Ves? Estas sí son más gorditas A ver Es que Sí Estas son más gorditas Tío Creo que estas Tienen el mismo gramaje No 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 Esto es Es que esto Es que esto Esto te sirve Para cortar Tío Vale Vale Pues cartas de bosque Estas son las cartas De resumen Creo ¿No? Sí Seguirse de ronda Secuencia Poderes elementales ¿Vale? Cartas de ayuda Y las cartas de bosque Que es para poner el dado Y llevarte pues Los recursos que pongas Y mira Estas son los recursos Que hemos visto antes Distintas cartas de bosque Creo que luego Hay una especie de mayoría Por llevarse las cartas Cuando están completas No lo sé Me tengo que leer bien el manual ¿Vale? Pues esto es todo lo que trae El brío Lo voy a intentar Destroquerar todo Y guardarlo todo Para que veáis como queda la cuna A ver qué tal Un Dos Tres A ver No termino de comprender El inserto ¿Vale? O sea Sé que las cartas van grandes Van aquí ¿Vale? Que caben perfectamente Yo creo que las podéis infundar Si queréis No tiene sitio de sobra Y de altura Vas que de sobra Los personajes Caben perfectamente ahí Todas las cartas Del mazo normal Van aquí No sé si esto es para Dividir los dados De los jugadores Como son cuatro huecos Yo he metido los dados aquí Y aquí es que He intentado meter los recursos Pero es que al final Se me mezclan Así que no lo sé Realmente no sé Para qué es esto Los recursos Vienen solo dos bolsitas ¿Vale? Así que Hasta que tenga más tiempo Y demás Pues los he dividido en dos bolsitas Luego los dividiré en más ¿Vale? Pero bueno Hay que Que solo vienen dos Recurso por aquí Recurso por aquí Y más toquen por aquí ¿Cómo caber? Cabe todo Pero no entiendo esto La verdad Vale El tablero ahí Tapándolo todo Cuidado Ponerlo a Es que si lo ponemos aquí Los dados son capaces de salirse Podéis meterlo en una bolsa Y meterlo ahí Pero bueno Manual Si lo ponemos al revés Manual Y tablero Ahí Y tapa Brío Despedimos Un Dos ¿Ves? Ahora sí quepo Ahora sí quepo Se ha agrandado la habitación Magia de la cámara Ya he visto lo que da este Brío De Delirious Game Ya digo Lo he puesto y lo he cerrado al revés En cuanto pueda No creo que Agrabemos Tutorial Porque es un juego bastante fácil De explicar ¿Vale? Juego de esos que Le gusta tanto a Chris De regla sencilla Que echarlo a andar Rápidamente Así que igual la convenzo La convenzo Sí, está bien dicho La convenzo Y grabamos partida directamente ¿Vale? Para que lo veáis Yo creo que Así va a morar más Twitter, Facebook, Instagram Campanita, suscribiros Like, comentar Y todo eso Ya está Chicos Adiós Alta porchata Para brindar Aquí no hay que ganar Dejo un besayo Vuelve a tocar Un año más Toma ya